¿Tranquilo visitante Atlético? No, no, creo que Atlético sale a jugar en todas las canchas de la misma manera. Por ahí de local tiene la obligación de salir a ganar del minuto cero y de visitante poder esperar un poco más, pero creo que Atlético sale a jugar en todas las canchas de la misma forma, siempre pensando en el arco rival y tratando de sumar de treno. Justamente, pensando en el arco rival, te tocó una situación polémica, te anularon un gol, ¿la tocaste? ¿Estabas adelantado? ¿Te quedó la duda vos también? No, creo que estaba adelantado, pero no la toqué a la pelota. Si bien por ahí está por la visión del arquero, por ahí puede cobrar eso, pero no la toco a la pelota, ni busco tocarla. El cabezazo va hacia donde estoy parado y bueno, si no la escribo me pega. Pero nada, creo que la decisión por ahí en la tele se la ve mejor y creo que ellos la tienen que tomar en un segundo, la que nosotros en la tele la vemos diez veces.